invitarme, voy a compartir mi pantalla porque tengo algunas diapositivas que me van a ayudar a presentar hoy. Como dice Mariana, la idea es que sea una conversación donde yo les voy a presentar algunas ideas y después tengamos algún tiempo para discutir. Quiero agradecer nuevamente a Mariana por invitarme porque ha sido una oportunidad de pensar en estas ideas en las que he estado trabajando en los últimos ya tres años, después que ya egresé de mi doctorado y también quiero decirles que todas las ideas que tengo las asumo como parte de estar inmerso en una comunidad que en mi caso es la comunidad de educación matemática aquí en la Universidad de Púrpul. Para que ustedes conozcan un poquito de mí y entiendan como de dónde vengo, académicamente hablando pero también personalmente hablando, voy a empezar con mi background y luego les voy a explicar como mis experiencias trabajando con grupos interdisciplinarios y luego qué idea de proyecto de investigación se generó o generé a partir de esas experiencias y qué resultados he tenido con eso. Y el ejemplo de una publicación. Así que la idea es como presentar un caso y que ojalá ustedes les haga sentido ese caso para que ustedes también puedan pensar en qué cosas ustedes podrían hacer con sus colegas. Entonces, para que sepan de dónde vengo un poco, yo soy chilena, como me escuchan el acento seguramente. Soy la primera persona en ir a la universidad a mi familia y la primera persona en tener un doctorado. Si alguno de ustedes se siente, tiene esa experiencia similar, significa que nadie en mi familia entiende lo que hago, pero también significa que valoro mucho lo que es la colaboración. O sea, creo que todo lo que he logrado hasta ahora no ha sido porque he estado sola, pero he tenido gente a mi lado que me ha ayudado. Entonces creo mucho en la colaboración. Por eso cuando conocí a Mariana, estuve en Chile y ella me dijo, oye, queremos aprender de esto. Y dije, ok, si puedo ayudar en algo, lo voy a hacer. Porque ese es como mi espíritu. Yo creo que viene de mis experiencias personales. También soy madre de dos hijos, como Felipe me estaba preguntando. Tengo un hijo que recién cumple siete semanas hoy, así que me disculpe de antemano si es que no puedo hablar bien de corrido, si es que alguna frase sale equivocada. Dicen que hay algo como el cerebro de mamá cuando estás dando leche y todas esas cosas. Pero por favor, si algo no se entiende, pregunten en el chat o háganlo saber para que así yo pueda tener la oportunidad de aclararlo. Soy profesora de matemática. Esa es mi primera profesión de la Universidad de Concepción. Soy originaria de Concepción. También saqué un magíster. Entonces, en matemáticas, conozco el mundo de la matemática pura, que es distinto del mundo de la educación matemática. Muy distinto. Las dos disciplinas son distintas. Y luego me vine a Purdue, donde estoy ahora, a hacer un doctorado en educación matemática, donde aprendí a hacer investigación en el área de educación matemática. Y de ahí me he quedado acá haciendo distintos trabajos. Y ahora, como dijo Mariana, estoy como investigadora asociada de un centro STEM en Purdue. Entonces, yo les voy a hablar hoy desde mi lado, que es el lado de la disciplina, el lado con el que yo me siento identificada, que es la disciplina de la educación matemática. Y creo que sería bueno que yo explique un poco qué es la disciplina de la educación matemática, para que ustedes, dependiendo de qué disciplina trabajan o cuál disciplina se sienten identificados, puedan como empezar a pensar un poquito en sus casos. Entonces, la primera cosa que les voy a pedir es que escriban en el chat el nombre de la disciplina con la que ustedes se sienten identificados. O sea, puede que tengan un grado que no necesariamente corresponde con el trabajo que hacen ahora o la disciplina en la que están ahora. Entonces, por eso no digo la carrera que tienen o el grado que tienen, pero digo la disciplina con la que se sienten identificados hoy, donde se encuentran trabajando. Si lo pueden escribir en el chat, me va a ayudar un poco a saber de dónde vienen. Y idealmente podría dar algunos ejemplos o preguntarle a ustedes mismos cómo ven lo que yo les voy a explicar en su área. Entonces, aquí veo Critical Management, Sociología. Estudios de la Ciencia y Tecnología y Estudios Organizacionales. La misma idea, pero con estudios de discapacidad de niñez. Arquitectura y estudios urbanos. Educación y Relaciones Internacionales. Ya veo que somos un grupo que viene de diferentes disciplinas. Entonces, eso es perfecto porque es lo que les voy a contar yo de qué significa trabajar con gente de otras disciplinas. Entonces, para que tengamos como una forma de pensar, les voy a mostrar cómo algunas personas han definido qué es una disciplina. Solo para que tengamos como un punto de partida. Entonces, Williams definió que la disciplinariedad es un fenómeno que involucra especialización de trabajo y discurso. ¿Cómo se traduce eso? Las disciplinas tienen formas de hacer su trabajo. Hay cosas que hacen, modos de operar, modos de interactuar. Y hay formas en las que se comunican con otras personas o con los miembros de esa disciplina. Entonces, en el caso de mi disciplina, que es la educación matemática, yo puedo decir que una de las cosas que hacemos en esta disciplina es estudiar el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en todo nivel. Ya sea para los niños de kindergarten, como en la universidad, o como adultos como ustedes que quieran enseñar matemáticas o aprender matemáticas. Tenemos ciertas normas para publicar e investigar. Por ejemplo, cuando escribimos publicaciones, tenemos que tener un marco teórico que no necesariamente es verdad en otras disciplinas. Por ejemplo, en biología eso no es verdad. Por lo que aprendí en mis experiencias. Presentamos nuestro resultado en conferencias. Eso es como muy común en todas las disciplinas, pero también las conferencias lucen bien distintas. No todas las conferencias son iguales. Formamos profesores, trabajamos con profesores, ya sea candidatos a profesores como estudiantes de pregrado en la universidad, pero también trabajamos con profesores en ejercicio. Esas son algunas de las cosas que hacemos en esta disciplina de la educación matemática. Entonces, con estos ejemplos yo les estoy mostrando qué es el trabajo que hacemos. Hay un trabajo que hacemos, pero también les estoy mostrando un poquito cómo hacemos el trabajo. Por ejemplo, usando marcos teóricos, publicando, presentando en conferencias. Esas son como las cosas que tienes que hacer si tú eres parte de esta disciplina de la educación matemática y quieres ser reconocido como alguien de esta disciplina. Entonces, en el caso de sociología, administración, relaciones internacionales, me imagino que algunas cosas son similares a las que yo les dije y otras no. Tal vez no necesariamente necesitan un marco teórico para publicar. Tal vez no necesariamente están muy ligados a trabajar con gente en ejercicio. Entonces, creo que vayan pensando un poquito en qué cosas hacen ustedes y cómo son reconocidas en su disciplina. Entonces, en mi experiencia como investigadora en educación matemática, he trabajado, como dijo Mariana, con dos disciplinas. La disciplina de la educación de la ingeniería, que es Engineering Education, que es muy popular aquí en Estados Unidos. Ellos, voy a describirles un poco más adelante qué hacen, pero se dedican a cómo mejorar la enseñanza de los cursos en el área de ingeniería. Entonces, hay gente dedicada a ver cuál es la mejor estrategia para enseñar este tema de ingeniería a los chicos de ingeniería en quinto año, cuarto año, etcétera, o al inicio. También trabajé con gente de biología, que son los que van a ser biólogos, científicos, y ellos tienen una variedad de temas de investigación como científicos puros. Es como el área, yo creo que todo el mundo tiene como una idea de lo que hacen, crean ciencia. Pero también están preocupados de cómo formar mejor a sus estudiantes, a los biólogos, cómo hacer que ellos sean mejores científicos. Y eso es como un poco lo que les voy a contar, es la parte del proyecto que me involucró a mí. Esas dos experiencias de trabajar con estos dos grupos, estas dos disciplinas, me hicieron a mí pensar en mi proyecto de investigación, que es uno de los proyectos que sigo ahora, acá en Purdue, que le estoy llamando Prácticas en Grupos Interdisciplinarios. Entonces les voy a contar un poco de estas dos experiencias, qué es lo que hicimos ahí, qué tipo de investigación hicimos, qué cosas, qué trabajos hicimos, y después les voy a contar cómo eso me llevó a generar este nuevo área de investigación que le llamo Prácticas en Grupos Interdisciplinarios. Espero que con eso un poco tengan un ejemplo para pensar y después los voy a invitar a ustedes a que me compartan qué piensan ustedes, de qué ideas de investigación podrían tener con colegas que están aquí en esta reunión hoy o con otros colegas. Entonces, en Biología, en Educación de Biología, en Estados Unidos, cada vez que tú te preocupas de cómo mejorar la formación en tu disciplina, digamos que hay gente que está estudiando para ser biólogo, hay gente que está estudiando para ser ingeniero, hay gente que está estudiando tal vez para ser sociólogo, sociólogo, arquitectos. Si tú quieres mejorar la enseñanza de eso, la formación de esos futuros profesionales, acá en Estados Unidos le llamamos educación de Biología, educación de la Ingeniería, educación, en este caso sería educación de la arquitectura, educación de la Sociología, cómo formar mejor a estos futuros profesionales. Entonces, el grupo con el que trabajé estaba preocupado de eso, de cómo mejorar la formación de los biólogos. Y lo que pasa es que en Biología, graficar, representar datos usando gráficos, es una cosa esencial. Pero al mismo tiempo, es como difícil enseñarlo. No hay como una forma estándar de decir, ok, si ves estos datos, este gráfico haces tú. No hay como un estándar. Depende del problema, depende del contexto, depende de los datos. Entonces, es un poco difícil y ellos estaban interesados en qué hacer para mejorarlo, pero de alguna forma ayudar a los instructores a que tuvieran cierta forma de enseñar cómo graficar a los estudiantes de Biología, cosa que ellos estuvieran mejor preparados. Entonces, hay una temática que le importa a los biólogos y que también es parte de los sistemas de acreditación en Estados Unidos. Una cosa que tienen que saber los estudiantes es saber cómo graficar, porque si no, la carrera no va a ser acreditada. Y ellos entonces buscaron cómo generar un proyecto de investigación para aprender a hacer eso. Y ahí es donde yo fui invitada, porque yo tengo un background en educación, en cómo hacer investigación en educación, pero también tengo este background en matemáticas, entonces entiendo un poco qué significa graficar datos cuando tú estás analizando gráficos. Entonces era como, tenía esos dos backgrounds que le ayudaba a ellos al tema que ellos querían investigar, que es cómo mejorar la enseñanza de gráficos en estudiantes de Biología. Entonces hay algo ahí que yo vi que me llamó la atención, que me gustó, porque era parte de mi área, me sentí reconocida como profesional, puedo aportar con algo, aprender de algo nuevo, y ellos también estaban siendo beneficiados con algo, que es conducir este proyecto que se llamaba cómo podemos fomentar las prácticas gráficas en estos estudiantes de pregrado. Entonces les voy a contar un poco qué hicimos en este proyecto. La meta era investigar las prácticas gráficas y lo que hicimos fue desarrollar un módulo. Entonces creamos como un currículum virtual, esto está online, es un módulo de Biología en que los estudiantes se les presenta una actividad que está relacionada con la toma de datos, los estudiantes tienen que manejar datos, los datos se les presentan, y ellos tienen que hacer un análisis de esos datos en un contexto de Biología que es Ecología. Entonces lo que hicimos fue generar la actividad. Dentro del módulo había un graficador donde los estudiantes hacían distintos gráficos y mientras los estudiantes trabajaban en ese módulo, nosotros grabábamos lo que ellos hacían en el computador, pero también lo que decían mientras ellos pensaban. Yo estaba ahí con ellos preguntándoles qué estaban pensando mientras estaban haciendo estos gráficos. Entonces este módulo lo testeamos de esa forma. El grupo se juntó, creó el módulo, ahí solamente fue trabajo de Biología porque ellos sabían lo que querían. La parte en la que yo participé fue en la parte qué preguntas le hacíamos para ayudarlos a ellos a pensar en los gráficos, qué preguntas hacer en esa parte y qué cosas poner en la parte del graficador y una vez que lo testeamos con los estudiantes le pedimos que participaran, trabajaran en el módulo mientras estábamos sentados con ellos, grabamos lo que hacían y también yo les iba preguntando qué estaban pensando. Todo eso se utilizó en tres iteraciones, hubo tres, repetimos esto tres veces y con eso fuimos mejorando este módulo, o sea, el módulo quedó mucho mejor que al inicio, pero también fuimos aprendiendo de cómo los estudiantes pensaban cuando estaban usando el módulo. Entonces se generaron como dos resultados de este proyecto. Un resultado es este módulo que ahora ellos pueden utilizar, todos los profesores que hacen clase en Biología en primer año aquí en Purdue están usando ese módulo, entonces si hay alguien que necesite hay un estudiante que le cuesta mucho graficar, el estudiante se le dice anda y trabaja en este módulo que te va a servir como para que para que hagas para que mejores esta práctica de graficar. Pero también el otro resultado de este proyecto fue una publicación, tenemos una publicación donde nosotros damos a conocer qué los estudiantes, cuáles son las prácticas de los estudiantes cuando trabajaron en este módulo. Eso fue como la parte en la que yo estuve involucrada hay más publicaciones que vienen en camino pero ahora este grupo de biólogos volvió a estar con ellos mismos digamos ya no están con alguien externo que era yo la persona de educación y ahora ellos usaron los resultados que obtuvimos en un año y medio para generar nuevo financiamiento y continuar con su proyecto. Entonces ellos ya tenían un financiamiento que es el que permitió que yo me uniera a ellos y ahora con los resultados de ese proyecto que trabajamos en conjunto ellos obtuvieron más financiamiento y ahora siguen digamos con esta línea de investigación generando posiblemente más módulos y entendiendo un poco más este tema. Entonces otra parte que quiero resaltar aquí es que como ustedes se han dado cuenta cuando uno se une a un grupo interdisciplinario tienes que tener algo con el que te sientas motivado un tema que te llame la atención que te sirva que tú te sientas validado en tu disciplina pero también hay que pensar en esta parte de sustentabilidad porque la gente no trabaja gratis o necesita algo a cambio y ese algo a cambio puede ser dinero pero no necesariamente también puede ser publicaciones o reconocimiento de alguna forma que su institución reconozca el trabajo que hacen. Entonces en este caso hay una mezcla de todo eso en este ejemplo. Yo les voy a compartir las referencias al final de esta publicación para que ustedes si quieren ir y leer el artículo lo pueden leer si no tienen acceso desde Chile me mandan un mail y yo se los comparto no hay problema lo único que no lo puedo hacer públicamente. En ingeniería cuando trabajé con la gente de ingeniería como les comentaba antes trabajé con los que se dedican a la educación de la ingeniería entonces ellos quieren mejorar cómo formar ingenieros ellos tenían un proyecto también tenían mucho dinero para generar lo que se llama un currículum STEM STEM es algo muy famoso aquí en Estados Unidos y creo que ya es muy conocido en Chile involucra las áreas de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas en este caso ellos querían crear un currículum que tuviera actividades que fueran interdisciplinarias cuando digo actividades son como problemas en Chile le llaman problemas o no sé si le llaman tareas tal vez no sé qué otra forma lo pueden referir en Chile pero son como en matemáticas sería un problema tienes un problema escrito en palabras que involucra hacer algo y lo que hacen los estudiantes involucra todas estas disciplinas o al menos dos de ellas para resolver este problema por ejemplo tienes que saber ciencia y matemáticas o ingeniería y matemáticas o tecnología y ingeniería o tecnología y ciencia entonces consideramos que un currículum es STEM o integrado o interdisciplinario si es que al menos involucra dos de las disciplinas de STEM entonces nosotros fuimos convocados para crear estos currículums estas unidades o estas lecciones o actividades y entonces claramente como queríamos que fuera interdisciplinario hubo gente de todas las áreas de STEM en mi caso yo venía de matemáticas colegas que venían de ciencia otros venían de ingeniería de tecnología y siempre va a haber alguien que es de educación que sabe un poco más cómo enseñar o que sabe cómo hacer investigación entonces de nuevo este es un tema que fue interesante para mí porque sentí que me sentía que mi disciplina iba a ser útil no necesariamente la disciplina de cómo hacer investigación pero también mi experiencia haciendo clases de matemáticas en colegios también podía utilizar esa experiencia en este proyecto y entonces fue placentero trabajar en el proyecto porque pude utilizar todos esos conocimientos e incluso aprender cosas de mis colegas de ciencia y de las otras áreas entonces en este proyecto interdisciplinario hubo también resultados entonces uno de los resultados es que tenemos un currículum interdisciplinario que está publicado abierto hay uno de los módulos que tiene mi nombre que es el módulo en el que yo trabajé que está relacionado con el calor transferencia de calor yo no soy científica pero sí aporté la parte de la matemática en ese módulo y utilizamos este currículum con la misma idea testearlo con estudiantes y grabar lo que los estudiantes hacían mientras trabajaban con el currículum y eso generó dos publicaciones que están citadas aquí donde aprendimos qué los estudiantes hacían con este currículum particularmente estábamos interesados en ver qué es lo que les motivaba a ellos a argumentar cuando tú les decías ¿por qué hiciste esto? nosotros queríamos saber qué les motivaba a dar una respuesta para eso argumentar decir ah hice esto porque yo sé que en ciencia dice esto porque tomé esta decisión porque y la justificación estaba relacionada con algún conocimiento de una de las áreas de STEM esa es una publicación y la otra publicación tiene que ver con queríamos saber qué contenido de STEM estaban utilizando los estudiantes cuando trabajaban en estas actividades de este currículum y ahí en mi área descubrí que la matemática que estaba relacionada o que los estudiantes estaban usando cuando trabajaban en este currículum era una matemática básica que no necesariamente estaba de acuerdo al nivel en el que ellos estaban por ejemplo si los estudiantes eran de octavo grado estaban utilizando matemáticas de tercer grado y eso no era muy enriquecedor para ellos porque esa era matemática que ya sabían o sea no había nuevo conocimiento matemático entonces eso genera para mí una nueva área de investigación que es cómo generó un currículum integrado que ayude a los estudiantes a usar o aprender una matemática que sea nueva para ellos cosa que aprendan algo nuevo de matemáticas y no solo utilicen matemáticas pero aprendan algo nuevo de matemáticas entonces ese es otro ejemplo del trabajo interdisciplinario entonces con estos dos ejemplos que yo estuve prácticamente dos años en estos fueron al mismo tiempo un año estuve trabajando los dos al mismo tiempo y en el último año solamente en el de biología lo que aprendí es algo que está también documentado en otras publicaciones y es que cuando hacemos trabajo interdisciplinario somos capaces de resolver problemas más complejos o sea es bueno hacer investigación interdisciplinaria porque puedes resolver cosas que no puedes resolver solo usando tu propia disciplina en mi caso graficar por ejemplo los biólogos querían promover esto de graficar solo no lo podían hacer porque no sabían cómo primero documentar aprender qué estaban pensando los estudiantes cuando hacían esta actividad relacionada con gráficos tuvo que venir alguien que supiera cómo investigar esa línea para que ellos aprendieran y luego usaron esa información para generar este módulo entonces resolvieron un problema que no pudieron resolver por sí solos pero lo que también aprendí es que no es fácil hacer investigación interdisciplinaria y les he mencionado antes el tema del marco teórico es como puede sonar como un comentario liviano pero realmente fue algo que nos costó trabajar o sea yo trabajé con los biólogos año y medio yo diría que por un año estuvimos luchando con la idea de cómo publicamos el artículo y yo viniendo del área de la educación matemática el artículo tenía que tener un marco teórico porque así es como yo fui formada y para ellos eso no tenía nada que ver entonces hubo un conflicto ahí de qué hacíamos en qué revista publicábamos si publicábamos una revista de educación matemática tenía que tener un marco teórico y en ese caso la pregunta era qué marco teórico usamos si publicábamos una revista de biología no necesitaba un marco teórico y ahí yo no podía hacer nada porque yo no había sido formada en esa disciplina entonces hubo esta cosa de negociación que es estresante lo tengo que decir y que te puedes sentir mal y que puedes simplemente decir no continúo con esto y se acaba hasta aquí llegamos digamos entonces hay una parte que de hacer trabajo interdisciplinario que tiene mucho que ver con cómo interactuamos con nuestros colegas cómo reconocemos lo que nuestros colegas saben y cómo tú el hecho de que alguien te diga aquí no usamos un marco teórico no tiene nada que ver con lo que tú sabes o no es una ofensa personal pero simplemente esa persona te está hablando desde su punto de vista y tú tienes que tener la capacidad como de ver y tomar en consideración eso y no sentirlo como un comentario personal entonces antes de tener esta experiencia interdisciplinaria yo hubiera pensado que si alguien se gana un montón de plata y me invita a trabajar en un proyecto interdisciplinario yo voy a decir que sí y vamos a hacer el trabajo y vamos a ser todos felices el trabajo va a estar hecho eso así no es la meta de tener el dinero y trabajar hacia tener este dinero Instagram no es suficiente hay un montón de relaciones interpersonales que tienes que considerar y eso es lo que generó esta nueva área de investigación que tengo que la llamo prácticas interdisciplinarias entonces las preguntas que yo tenía es ¿cómo hacemos para hacer el trabajo interdisciplinario? ya no estoy hablando de resolvamos un tema usando diferentes disciplinas estoy hablando ahora de ¿cómo hacemos este trabajo? ¿cómo trabajamos con otros cuando no sabemos lo que los otros saben? o cuando nosotros creemos que nosotros sabemos todo y eso realmente nos cuarta para hacer trabajo interdisciplinario ¿cómo podemos colaborar con colegas de otras disciplinas y qué prácticas podemos utilizar? ¿hay algo que podamos hacer de antemano? algo que me ayude como a tener una actitud hacia esta colaboración interdisciplinaria entonces con mi grupo estudiamos prácticas de educadores de matemáticas en grupos interdisciplinarios ahora ¿por qué prácticas de educadores de matemáticas? de nuevo porque es la disciplina que yo conozco entonces tengo que hablar como de mi disciplina entonces pero tal vez si ustedes son de otra área ustedes pueden decir qué prácticas en mi disciplina puedo utilizar cuando estoy en grupos interdisciplinarios hay una parte que es única de tu disciplina y otra parte que es más general que es por ejemplo normas de colaboración eso puede ser algo independiente de la disciplina en la que estés pero cuando tú involucras a tu disciplina hay cosas que tienes que saber cómo hacer para que también tú te sientas validado en tu disciplina entonces ahora les voy a contar un poco de ese proyecto entonces no tenía idea de qué es lo que había publicado sobre esto simplemente yo dije bueno esta cosa no es fácil hay que ver cómo le hacemos para ayudar a otra gente a seguir teniendo trabajo interdisciplinario entonces lo que hice fue hacer una revisión de literatura y eso se puede hacer de distintas maneras la manera en la que yo la hice fue como yo vengo del área de educación matemática hay ciertas revistas que son conocidas en el área de educación matemática hay 10 listas digamos que 10 revistas que son muy conocidas donde la gente publica su investigación y ahí yo busqué artículos que de alguna manera hayan dado a conocer resultados de investigaciones interdisciplinares y para mí bastaba con que hubieran dos personas de dos diferentes disciplinas por ejemplo si había alguien de matemática y de educación matemática esas eran dos disciplinas distintas ese artículo para mí era un un artículo publicado que estaba dando a conocer un trabajo interdisciplinario entonces buscamos estos artículos y los artículos que encontraron que encontramos digamos en estas revistas fueron los datos que nosotros analizamos los artículos fueron los datos entonces cuando tú quieres generar una investigación una cosa es tener los datos pero también tienes que saber qué ya ha sido publicado de ese tema en mi caso eran prácticas interdisciplinarias entonces tuve que buscar artículos que hablaran de por qué es importante hacer trabajo interdisciplinario esa es una parte de la de la revisión de literatura y la otra parte es qué se sabe del trabajo interdisciplinario en educación matemática entonces hay alguien que haya publicado algo de trabajo interdisciplinario qué es lo que se sabe entonces todo eso me ayudó a mí a saber que ya estaba publicado y decir ok esto es lo que ha sido publicado esto es lo que yo voy a explorar cómo encontrar el vacío en la revisión de literatura y como el tema en específico era prácticas tenía que definir qué es lo que eran prácticas entonces hay otras personas que han definido prácticas normas de colaboración para estudiantes de pregrado para estudiantes de colegio normas de colaboración con profesores en mi caso basado en lo que leí lo que estaba publicado definimos prácticas como modos de ser interactuar y operar que son establecidos o emergentes puede ser que tú tengas formas de ser interactuar y operar que son tuyas propias establecidas pero hay otras que van a ser emergentes que se van a generar cuando tú estás con estas personas que vienen de otra disciplina y con esa definición nosotros entonces analizamos estos artículos recuerda que los datos eran estos artículos que estaban comunicando investigación interdisciplinaria y yo quería buscar en esos artículos que son escritos buscar alguna evidencia de prácticas yo quería buscar si que ellos en alguna parte ya sea la discusión del artículo la conclusión en alguna parte o el inicio ellos habían expresado algo de cómo ellos habían interactuado qué prácticas habían tenido para generar este proyecto eso es muy difícil porque obviamente la meta de esos artículos era publicar el resultado de la investigación interdisciplinaria no comunicar cómo hicieron el trabajo entonces es algo que no fue fácil de encontrar entonces esta es como la primera mirada que yo hice este tema ya les voy a contar cuál es la continuación de este proyecto y entonces lo que descubrí fueron tres prácticas que son las que están aquí y las tengo escritas en inglés porque así es como las definimos en este artículo que les voy a dar la referencia después pero les voy a explicar un poco de qué se tratan entonces esta gente que hizo estos trabajos interdisciplinarios tenían formas de hacer las cosas y una de las cosas que ellos comunicaron todos es que todos tenían de alguna forma un tema de investigación en común que es como lo que yo les he estado contando hoy día como algo que les interesaba algo que les motivaba ya sea que se contaron porque todos querían saber cómo mejorar la enseñanza de la arquitectura o de este tema de arquitectura específico así yo quiero ayudar porque soy el dean del departamento yo hago clases he hecho mil clases y todavía no sé cómo ayudar a mi estudiante o yo estoy en el sistema de acreditación y no sé cómo podemos evaluar esto para fundamentar de que estamos haciendo un buen trabajo entonces todos tenían como ese tema pero mirado desde diferentes puntos de vista la otra práctica es lo que nosotros llamamos Cultivating Trust and Open Mindness que es como más que nada cómo interactuamos en un grupo de personas que esta es la parte que no necesariamente es asociada a tu disciplina y ellos de alguna manera comunicaron estos artículos que necesitaban ser escuchados por el otro cuando tenían estas discusiones de investigación sin ser evaluados o juzgados en un artículo hay una quote si leen el artículo van a ver que nosotros ahí lo documentamos dice esta investigación interdisciplinar se pudieron llevar a cabo porque se pudieron crear los espacios donde todos podían compartir sus ideas y sin sentirse juzgados o evaluados eso fue algo que les ayudó a ellos a avanzar en este proyecto de investigación hay muchas otras prácticas yo les estoy dando solamente un ejemplo de cómo hicieron esto y la otra parte que es relevante es la práctica que yo estoy llamando Understanding of Institutional Support que es que todos estamos bajo el alero de alguna institución departamento o tal vez puedes trabajar con gente de otra universidad por ejemplo si eres de educación de la U mayor puedes trabajar con gente de educación de otra universidad tú tienes que entender cómo tu institución funciona ¿por qué? porque si tu trabajo no es valorado por la institución no vas a poder ponerlo en tu CV no vas a ser ascendido te van a decir que estás gastando el tiempo simplemente en algo que no sirve y eso realmente fue en unos artículos fue publicado eso la gente sentía la gente que no siguió trabajando en el proyecto de investigación sentía que su institución no reconocía su trabajo y eso fue una de las cosas que hizo que ya si ellos se sentían reconocidos ellos seguían trabajando si no paraban y ya no querían seguir haciendo este trabajo interdisciplinario esas son tres prácticas que son muy grandes si tú pones a pensar hay muchas cosas metidas ahí y ahora lo que estoy haciendo con mi grupo de investigación es que entrevistamos a gente que trabajó en grupos interdisciplinares porque obviamente ellos nos van a decir de primera voz su experiencia y entonces lo que estamos haciendo es tratando de un poco desempacar no sé si tiene sentido esa palabra pero así lo diría de inglés qué significa trabajar hacia intereses comunes qué significa cultivar la confianza cómo hacemos eso entonces al parecer hay como otras subprácticas subprácticas que son más chiquitas más específicas que están dentro de este paraguas más grande y ese es el proyecto en el que estoy ahora entonces voy a parar ahí y yo quisiera ahora invitarlos a una actividad como para que pensemos en todo lo que yo les he dicho y después abramos la discusión entonces ya me dijeron ustedes que vienen de distintas disciplinas tienen distintos temas de investigación yo creo que ahora piensen en un tema que es importante en su disciplina en la disciplina en la que estás en el departamento en el que estás en el tema en el que estás investigando y me gustaría que no sé si se sienten cómodos o no en hacer esto pero que lo compartan que digan bueno qué sé yo en mi área en educación matemática queremos que los profesores enseñen matemática de una forma más activa por ejemplo ese es un tema que nos interesa mucho o hay esta hay esta posibilidad de obtener funding si es que hacemos un trabajo relacionado con no sé mejorar la formación de arquitectos mejorar la formación de sociólogos o en Estados Unidos está muy de moda esto de considerar las personas de distintos orígenes entonces cómo podemos hacer que los estudiantes que vienen de distintos que tienen distintos backgrounds étnicos o cuando hablamos de género se sientan identificados en por ejemplo en relaciones internacionales que no se sientan discriminados o algo así ese es otro tema yo quiero que piensen en un tema y después vamos a escuchar ojalá tengamos algunos voluntarios que quieran compartir y entonces cuando escuchamos al colega que dice por ejemplo algunos ejemplos que yo di ahora nosotros pensamos ok ese es el tema que a ellos le involucra cómo ese tema se relaciona con mi área y puede ser simplemente que tú estás no necesariamente haciendo clases de eso pero tal vez tú quieres tú eres tienes un cargo administrativo que tienes que evaluar gente tienes que apoyar gente en esa área entonces esa puede ser la forma en la que tú estás involucrado con ese tema o puede ser que no también pero la idea es como que escuchemos primero y después pensemos ok cómo eso se relaciona con lo que yo hago y cuando ya hay un tema en común que eso ya es mucho es harto ya estamos un pie más adentro ahora tenemos que ver cómo podríamos hacer ese trabajo ¿cierto? qué normas de trabajo vamos a tener y todo como los detalles de quién va a ser el primer autor quién se va a encargar de esto de todo otro etcétera quién va a llamar a reuniones quién va a crear las notas de reunión todas esas cosas y lo otro que he aprendido es que hay que tener espacios de esparcimiento para conocerse personalmente también entonces mi consejo sería disfrutar de uno o muchos happy hours o sea ir y juntarse en las casas en los restaurantes y seguir hablando del tema porque no es sólo una cosa académica también está muy relacionada la parte que es interpersonal entonces se tienen que conocer para que así si alguien dice algo no te sientas ofendido ya conoces que esa persona como que viene de esta línea entonces entiendo el comentario que hizo no fue como personal no fue en contra mía no me quiere no me quiere tratar mal o ofender simplemente esto es lo que él sabe y por eso hizo ese comentario eso ayuda mucho a la comunicación y a generar a que estos proyectos interdisciplinaros sean exitosos se voy a parar ahí y no sé si hay alguien que quisiera compartir un tema en el que está trabajando y que tal vez otra persona pueda decir ah sí eso se relaciona un poquito con lo que yo hago o tal vez todos podemos simplemente compartir un tema y no necesariamente vamos a encontrar relación entre los temas y eso está bien porque ustedes pueden estar entiendo que están en distintos departamentos y pueden que trabajen con gente de otra disciplina en su propio departamento o espacio en el que están voy a voluntario voluntaria Mariana sí Francisco sí bueno gracias a Elizabeth por su tiempo ya muy interesante todo digamos y es verdad la parte humana de con con gente de diferentes disciplinas es vital digamos lo que lo que dice ella y además el sentido de camaradería es importante no un tema que que yo he estado trabajando son como dos temas cambio climático y economía y macroeconomía verdad con la gente de ingeniería ambiental yo soy de economía la escuela de negocio ya justamente la otra semana tenemos un webinar de eso aquí en la universidad y y bueno lo que tú dices no se resuelve un problema digamos el cambio climático todo el impacto en la sociedad no solamente biológicamente culturalmente verdad sin entender también cómo afecta la economía y viceversa digamos es un espacio interdisciplinario y otro espacio que bueno Mariana ya sabe un poco el tema de alfabetización financiera que hemos estado publicamos un paper este año verdad y y cada vez más claro yo le puedo enseñar finanzas a los alumnos etcétera en abstracto digamos pero luego cómo lo llevo a la educación financiera y cuando uno va un poco más allá llega el impacto psicológico también de de cómo la educación financiera afecta tu toma de decisiones no no cacho nada de neurociencia excepto lo que uno lee en el diario el domingo pero yo siento que ahí hay un hay una profundización mucho más grande ahora ahora toda la ortodoxia en la disciplina ya viene de vuelta digamos o sea yo no creo que ya nadie defiende la ortodoxia en la cosa disciplinaria y el punto es cómo inteligentemente logro que las diferentes disciplinas conversen y logren resultados interesantes concretos digamos hay mucha gente que dice hago interdisciplinaridad pero en el fondo es chamullo no lo están haciendo siguen enfocados en su metro cuadrado de investigador y escuchan un poco el resto entonces es un desafío yo creo que así como cuando uno hacía un doctorado y decía how to become a PhD un libro nunca pelearse con el supervisor contar hasta 20 etcétera etcétera tomarse un happy hour con el supervisor yo creo que ya debería haber un pequeño manual de cómo generar investigación interdisciplinaria en ese sentido así que te agradezco Elizabeth tu tiempo y a Mariana también sí de nada pero lo que tú dices inmediatamente como soy de educación empiezo a pensar bueno hay que haber alguien de educación que quiera crear un currículum donde le enseñemos a los estudiantes de colegio por ejemplo cómo manejar sus finanzas o cómo ser más consciente con el tema medioambiental no sé creo que son cosas que serían muy útiles involucrar en los colegios así que yo estaría interesada en hacer eso no sé la persona que está en educación por aquí si le interesa pero creo que está por ahí el de educación también es mi área por eso hablo de eso pero pueden haber otras ideas ¿alguien más que quisiera compartir alguna idea de investigación que tal vez no tienen idea si podría ser interdisciplinario o no a veces tú tienes una idea y dices bueno tengo esta idea muchos años trabajando y necesariamente no sé si es que habrá alguna otra disciplina con la que pueda colaborar para entenderla mejor yo si quieren puedo contar así como brevemente digamos el área que yo trabajo dentro digamos yo doy clases en la escuela de negocios en lo que entre comillas podría ser responsabilidad social empresarial o ética en los negocios y con un foco bien fuerte en los temas de género y de igualdad igualdad de género y claro ahí yo creo que hay dos patas para mí que me interesan en vinculación con los estudiantes en particular y Francisco lo sabe que es el director de la escuela yo estoy interesada en que ingenieros comerciales salgan con esa llamémosle perspectiva de género algo que por lo menos en Chile no es no es tan común en realidad creo que en ninguna parte del mundo digamos los ámbitos más de negocios están más pensando en ganancias en otra mirada digamos de los negocios y eso en general es mi percepción y los alumnos digamos no está dentro de su agenda entonces yo he tratado y lo hacemos de hecho el CERNAMEC viene y damos talleres para para ver cómo los alumnos empiezan a incorporar eso dentro de dentro de sus prácticas porque el día de mañana ellos van a estar en las empresas quizás en recursos humanos quizás no y es bueno que entiendan de qué se trata y que cuál es el desafío de las temáticas de género que generalmente se ven desde el punto de vista de la sociología de la antropología desde los movimientos feministas y parece como que no tienen nada que ver con los negocios entonces es algo que en lo que el último año me empezó a meter un poco en poder hacer esa área más fuerte Sí te voy a compartir la información de una investigadora que trabaja en educación de la ingeniería y ella es la que está trayendo todos estos temas de género etnicidad y cómo hacer que los estudiantes tengan un poquito más de conciencia social le llaman aquí social justice le llaman en su área a pesar de que son ingenieros y que se ve como la ciencia la ingeniería se ve como algo que no tiene nada que ver con eso pero realmente hay mucho que hacer ahí así que Alice está trabajando en ese tema y tiene publicación así que te voy a compartir la referencia para que sigas su trabajo puedes ser tú la primera en Chile en hacerlo feliz bueno si no hay más comentarios entonces voy a abrir el tengo dos diapositivas más que es una compartirle las referencias que van a estar aquí también puedo compartir las diapositivas si es que quieren pero aquí están las referencias que utilicé hoy y alguna de las publicaciones como les mencionaba si es que quieren acceder a alguna de ellas y no pueden me dicen puse los el link así que ojalá puedan acceder a ellos a través del link pero si no me dicen y quiero darles las gracias por su atención y ahora quisiera abrir ahora la discusión digamos porque no necesariamente tienen que compartir sobre un tema que estén interesados pero simplemente de lo que he dicho qué preguntas tienen y qué comentarios y no sé qué les quedo dando vuelta o qué más quisieran saber ahí veo alguien que le mandó la mano voy a dejar de compartir para que si nos veamos en todos en la pantalla Jorge si quieres ahí sí Elizabeth a mí me gustó mucho y lo rescato el tema de en el trabajo colaborativo e interdisciplinario crear como ese report o esa empatía a través de espacios como el happy hour yo creo que es súper valioso y sobre todo lo veo un poco complicado ahora que estamos como a distancia en estos ambientes que son un poco más fríos que son menos cálidos que la presencialidad pero es complicado pero no imposible de hecho en una investigación que estamos haciendo en la escuela de negocio precisamente la temática de design thinking e innovación como desafío para las escuelas de negocios post COVID 19 hemos hecho algunas reuniones que fíjate que no son tan tan técnicas sino como más para conocer el equipo para conocer su su sus formas de pensar sus formas de transmitir ideas y ha sido bastante enriquecedor entonces yo creo que que bueno que ese es un aspecto no menor y que debe estar presente para de verdad generar resultados fructíferos sí gracias por compartir Jorge de hecho acá igual estamos hemos estado online por mucho tiempo recién ahora vamos a empezar en persona pero las reuniones han sido han sido un poquito más largas pero porque al principio de la reunión hay mucha conversación que es más relacionada con cómo estás cómo estás lidiando con tus hijos en la casa como no sé el que está solo hay personas que no tienen familia han estado solos por año y medio no sé y no sé qué podemos hacer necesitas que te lleven comida o algo y se generaba eso que ha sido muy enriquecedor y así la gente se siente como valorada personalmente y eso de alguna otra manera nos motiva a seguir hacer el trabajo o seguir trabajando o decir ah mira y qué estás haciendo tú tal vez yo te pueda colaborar y se han generado como nuevos temas y nuevos proyectos es que esa valoración genera compromiso sí exacto Juan Felipe también hola gracias 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 por la presentación Elisa muy interesante una pregunta tal vez más estructural dada las tres prácticas que tú comentabas quisiera saber si se han preguntado ya sea en la revisión de la literatura o ya en el trabajo si las prácticas de colaboración interdisciplinaria y su relación con la productividad y el productivismo que hay en la academia hoy en día en particular me refiero a la necesidad perdón la eficiencia que hace el producir en una disciplina o disciplinariamente tú lo sabes porque eres matemática y por eso te lo pregunto y los matemáticos por ejemplo no quieren publicar muchos papers ¿no? en mi investigación cuando converso con matemáticos me dicen no, no, no tienen que ser poquitos en unas buenas revistas pero en lo normal en ciencias sociales y en ciencias naturales es mandarse doce al año ¿no? y ojalá vos entonces la cosa es cómo ese productivismo lo ves tú que afecta el problema de la interdisciplina y si se puede también la otra pregunta era cómo ves tú el problema político de la interdisciplina en el sentido de que las universidades nos están llamando a ser interdisciplina y es como un poco micropolíticamente hablando es como estás obligado entonces esas dos cosas me llaman la atención y nada encuentro fascinante que te hayas metido en este tema y agradezco mucho la presentación eso sí gracias por tu pregunta Juan Felipe es la parte de las instituciones es fuerte es una práctica que digamos la parte de cultivar la que la gente sienta bienvenida y y que confían en ello podrías imaginar que eso va a ocurrir pero la parte de entender tu institución y si es que tu institución te apoya o no es algo que se puede y no se puede controlar porque obviamente todos estamos contratados por cierta universidad y queremos que ojalá nos sigan contratando y nos sigan ascendiendo entonces queremos hacer el trabajo y que sea validado entonces yo creo que hay como dos cosas aquí una es que las cosas que hacemos por ejemplo cuando dices los matemáticos tienen que publicar estos tres únicos artículos en este súper importante journal y eso sería entonces no trabajo contigo porque tú quieres publicar en esta otra que es más chica y no me sirve de nada ellos están utilizando su disciplina y no están siendo abiertos a otra disciplina no están viendo el valor de hacer el trabajo interdisciplinario o sea ellos creen que el trabajo es individual que puede ser en algunas áreas de matemática el trabajo es individual hacer una demostración tal vez no necesitas más que tú pensar cómo hacer esa demostración y publicarla pero tal vez si estás pensando cómo ayudar a los que están siendo formados como matemáticos o tal vez quieres que los estudiantes representen visualmente esta matemática que tú estás creando eso ya requiere de otra gente eso ya requiere de alguien que sepa de visualización eso requiere de alguien que sepa de educación eso requiere de alguien que no sé si quieres hacer un módulo online alguien que sepa poner las cosas en un módulo que es algo súper técnico entonces como que cuando me refiero a encontrar un tema en común a eso me refiero o sea todos los temas no necesariamente los puedes trabajar con gente de otras disciplinas en el área de la matemática pura si quieres hacer una demostración tal vez tú solo lo vas a hacer o te juntas con tus amigos matemáticos para que te ayuden pero si tu tema no es solo la demostración pero como ayudar a otros a demostrar o como ayudar a otros a representar tal vez ahí necesita gente de otra disciplina entonces hay que encontrar como el tema que sea que dé para trabajar con gente de otras disciplinas y que tú veas el valor o sea yo voy a aprender algo trabajando con esta persona no es que yo solamente voy a usar mi conocimiento y listo eso por una parte y por la otra parte el tema de las instituciones yo creo que y eso ya va por sobre lo que yo puedo hacer pero yo creo desde nuestro punto de vista como yo me veo ahora como yo trabajadora de Bordeaux y sé cómo voy a ser ascendida en mi trabajo yo sé que tengo que tener ciertas publicaciones y entonces cuando uno me uno a un grupo interdisciplinario por ejemplo yo trabajo para un centro STEM entonces estoy súper bien si trabajo con biólogo o ingeniero porque eso es promover la educación interdisciplinaria pero si yo soy tal vez del área de educación yo voy a tener que ir a hablar con mi jefe y decirle oye sabes que se generó esta oportunidad de trabajar con los científicos y tal vez se crea algo no sé pero cómo crees tú que eso puede ser considerado mi currículum cuando sea ascendido o evaluado entonces hay que tener como una parte de negociación y hay personas dispuestas a hacerlo hay un artículo el que la referencia que tengo ahí de Gus ella es australiana y ella abogó por gente para que fuera ascendida por su trabajo interdisciplinario a pesar de que eso no era la norma y esos son matemáticos puros que estaban trabajando en este grupo y que sabían que su trabajo no iba a ser considerado porque no era investigación en matemática pura sino que era investigación en educación y ella abogó por ello y ellos fueron ascendidos fueron full professors con esa investigación interdisciplinaria entonces requiere como de cambiar un poco la estructura trabajar bajo la estructura de la institución pero también empezar a cambiarla y gente aquí hay directores en esta reunión hoy día hay gente que tiene que empezar a hacer ese trabajo de si alguna vez tú eres director a estar abierto a abogar por ese trabajo que es válido y que también puede ser considerado pero válido para tu disciplina pero va a recabrir tiempo eso son cambios que son más largos que requieren son cambios más estructurales diría yo pero yo creo en que nosotros podemos empezar de a poquito a hacer algunos pequeños cambios como en el caso de ese artículo de Gus es como esperanzador lo que ella hizo excelente no súper 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 muy en línea justamente por mi área que es estudio de la organización y ciencia y tecnología la otra los incentivos no solamente económicos pero también los incentivos estructurales que se están dando en la política científica del país tienen que apoyar también eso pero nada no es mi respuesta la que buscaba era la tuya y excelente me diste un dato de un paper que yo había mirado pero ahora lo miro de otra forma el de Gus así que gracias eso bueno Elizabeth estamos en hora y si te parece bien si nos puedes compartir la presentación y bueno ahora sabemos que existimos y podemos conectarnos muchas gracias por la invitación te mando la presentación a tu correo y por favor si tienen preguntas o si no encuentran esos artículos me mandan un email voy a tratar de responder lo más pronto posible perfecto buenísimo muchísimas gracias y gracias a todos por asistir y estén ahí pendientes que vamos a seguir los viernes a esta hora con el almuerzo y por medio compartiendo otros estudios así que bueno gracias de nuevo a todos y un gusto haberte tenido y escuchado gracias chau chau gracias Jorge gracias a Arleto chau Elizabeth muchas gracias un gusto chau Elizabeth gracias chau buen fin de semana siempre me quedo porque hay alguien que tal vez quiera hacer alguna pregunta más personal Eli yo te iba a hacer una pregunta breve